Donde se mata la tristeza, donde se alivra la tristeza Así es que tenemos la barra de su tirita por ahí, miren sus chelas ¡Vamos! 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 Saludos para, Oaxaca Guerrero, para Betacruz, para todos los chilenos, Arriba de Michoacán Centro y Sudamérica Un saludo para Zapagajero Cubavive Néstor Guerrero Un saludo a mi compadre Adrián Peralta ¡Mosé lo bonito! ¡Y es el jurado, chiquitita! ¡Fue! ¡Mosé lo bonito! ¡Seguimos avanzando! ¡Fue! ¡El Chicanito! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!